El Evangelio del día de hoy, tomado de San Marcos en el capítulo décimo, nos presenta el encuentro entre el joven rico y el joven pobre. El joven rico es alguien cuyo nombre desconocemos. El joven pobre, en cambio, lo conocemos mucho más. El joven pobre es aquel que no tiene dónde reclinar la cabeza. Es aquel profeta itinerante del cual dijo San Pablo que nos ha enriquecido con su pobreza. Este encuentro tiene mucho que enseñarnos, especialmente cuando nos damos cuenta de aquella tristeza que ensombrece el rostro del joven rico. Un negociante sabe reconocer un buen negocio. Y un negociante sabe también cuándo está perdiendo. Y la tristeza que lleva en su rostro ese joven rico es la indicación indubitable de un negocio mal hecho. Él se ha quedado ciertamente con sus inmensas riquezas, pero se ha quedado inmensamente decepcionado, profundamente triste. ¿Por qué está triste si se queda con sus riquezas? Está triste porque ha perdido el tesoro. Esas riquezas que él tiene son poca cosa en comparación con el inmenso tesoro que Dios le ofrecía. El tesoro de la amistad y la cercanía con Cristo. El tesoro del seguimiento del Mesías. El tesoro del Evangelio hecho realidad en su vida. La pregunta o mejor la propuesta que le hizo Cristo era exactamente lo que ese corazón necesitaba para darse cuenta de lo que había hecho, de lo que estaba haciendo. Cristo le dice, Cuando Jesús le dice que venda lo que tiene, en realidad está formulando un interrogante bien profundo. ¿Tú tienes tus riquezas o son ellas las que se han adueñado de ti? ¿De verdad puedes disponer de tus cosas o son ellas las que mandan en ti? Al hacerle esta propuesta, Cristo lo lleva a enfrentar la realidad que tal vez Él no ha querido ver. Él pasa por persona muy rica. Él pasa por dueño de muchos bienes. Pero la pregunta de Cristo, el cuestionamiento de Cristo, la invitación de Cristo, le lleva a descubrir que no tiene lo que cree que tiene. El cuestionamiento de Cristo le lleva a descubrir que en realidad, en realidad, son las cosas las que se han adueñado de Él. y por eso no es libre para soltarlas y por eso es esclavo de esas cosas y por eso, aunque está haciendo el peor negocio de su vida, no logra, no logra desprenderse de esas cosas porque son ellas las que lo han atrapado. Pidamos al Señor la hermosa y potente libertad para disponer de aquello que tenemos, no sea que las cosas que creemos tener se adueñen de nosotros, nos roben la libertad, nos quiten la alegría y nos aparten de Cristo. ¡Gracias!